¿Sabias qué? ¿El nispero, una fruta con múltiples propiedades? A la hora de consumir una fruta, lo hacemos principalmente porque nos gusta su sabor, sin pensar en los múltiples beneficios que puede aportar a nuestro organismo y salud. Para que podamos tomar en cuenta ambos, a continuación le ofrecemos algunos datos sobre el nispero, fruta de origen japonés que tiene propiedades antioxidantes. Fibra soluble, pectinas, daninos, sustancias de acción astringente y numerosas sustancias aromáticas como los ácidos orgánicos, cítrico, tartálico y málico abundan en su pulpa. El nispero es de miel café, pulpa algo rojiza y contiene varias semillas negras. Aunque es rico en azúcar, es bajo en calorías, tiene unas 50 por cada 100 gramos. Posee también potasio y, en menor cantidad, magnesio, calcio y hierro, al igual que pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B y C. La pulpa, de un color entre blanco y anaranjado, es comestible, muy aromática, carnosa, con intenso sabor dulce aunque algo ácido, lo que la hace un ingrediente extraordinario en la preparación de postures. También tiene usos medicinales, pues como indica la doctora Ana Aro García en la página Puleva Salud, el nispero, mezclado con corteza de rábano, se indica para ayudar a expulsar piedras de la vejiga. Por su alta composición en nutrientes y sustancias curativas, se aconseja para personas afecciones hepáticas, renales, intestinales y respiratorias. Es aconsejable también para personas con problemas de diabetes, ya que según estudios realizados, el extracto de nispero tiene una acción antidiabética. Por su contenido en agua y fibra, esta fruta se erige en un importante aliado de las dietas de adelgazamiento. Además, la presencia de pectina entre su contenido en fibra, ayuda a normalizar los niveles de colesterol. Se puede consumir fresco, en guisados y postres, salsas, jaleas, mermeladas, gelatinas y productos de repostería, pero la recomendación de los chefs es dejarlo madurar a temperatura ambiente y una vez maduro consumirlo lo antes posible. A grandes rasgos, se diferencian dos tipos de nispero, el nispero de Japón o común y el nispero europeo o ene con acento agudo s-p-o-l a ambos de la familia botánica de las rosáceas, pero de distinto género y características. El nispero que se consume en el país procede de la variedad de biobotria japónica lind, originaria del sur de China que, debido a su buena aclimatación y propagación por el sur de Japón, adoptó el apellido de japónica. Valor nutricional. El nispero es un fruto astringente y con un elevado contenido en minerales por cada 100 gramos de sustancia comestible se encuentran 0.5 gramos de proteínas, 0.4 de grasas, 10.6 hidratos de carbono, 10 gramos de fibra, 50 miligramos de vitamina B2, 2 miligramos de vitamina C y 2 miligramos de calcio. También posee 40 miligramos de cobre, 170 miligramos de fósforo, 28 de potasio, 210 de magnesio, 11 de hierro y 500 de azufre y 40 miligramos de calorías. Receta. Filetes de pollo con crema de nisperos. Ingredientes. 3 filetes de pechuga de pollo, media cebolla, 7 onzas de nisperos, una pizca de sal, unos granos de pimienta, unas hebras de azafrán, agua, aceite y un limón. Preparación. Cocer los filetes con agua, sal y pimienta durante 10 minutos. Poner a sofreír la cebolla picada con aceite. Añadir los nisperos pelados, sin semillas y troceados. Agregar agua hasta cubrir. Dejar cocer. Pasarlo por la batidora y añadir a la crema azafrán. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto. Por favor. Y nombre Марtал. 저기. Por favor. EnF218. EnF228. Gracias por ver el video.